El Mago Braín cumplió 50 años y en la oportunidad cumplió uno de sus sueños, inaugurar el Majestic Toast, el teatro de magia más austral del mundo, en una fiesta rodeada de sus seres queridos, con muchas emociones y magia. El Mago Braín, precursor de este teatro ubicado en el sector Río Claro de Coyhaique, nos comentó de este especial momento. En este momento especial para mí, mi vida y para mí como el precursor de Majestic, estoy cumpliendo 50 años de vida, pero al margen de ello estamos cumpliendo un sueño, el sueño de crear el teatro de magia más grande y más austral del mundo. Majestic, capacidad para 100 personas que esperamos poder difundir la magia de la cultura e ilusionismo acá en la undécima región. Así que tremendamente contento, hoy he tenido muchísimas sorpresas, en realidad estoy emocionalmente medio inestable, así que nada, solo agradecer todo el cariño que me han brindado y eso, ojalá que a través de la pantalla de Canal 4 puedan ustedes mostrar a la comunidad este espacio, este espacio que con mucha humildad, con mucho cariño, lo estamos ofreciendo a la comunidad, porque es para la gente, es para que vengan acá, para que disfruten de la magia, disfruten del ilusionismo y que viven con ella tal como vibramos nosotros. Somos un equipo humano de más de 12 personas que realizamos esto con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Queridos amigos de Coyhaique, bienvenidos al Espacio Majestic y a ustedes, amigos de Canal 4, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Las presentaciones a cargo del mago Robert invitaron a compartir escenario a cantantes, bailarines y muchos magos, quienes en vivo dieron espectáculo a los asistentes. También hubo saludos por medio de videos de familias y magos de todo el mundo. Captamos algunas impresiones del momento vivido. Es una maravilla, la verdad, yo he trabajado, llevo muchos años trabajando con Brahim, hemos recorrido la región entera. Gracias a él y gracias a Majestic, conozco la ciudad más al norte, Raúl Marín Balmaceda, y la más al sur, Villa Higgins. Es una maravilla y esto, yo ahora que lo oí, no me lo creo. Es impresionante, estoy muy contento de haber podido ser partícipe de esta celebración, así que no sé qué va a decir, yo quiero ir y seguir haciendo magia en ese escenario. El esfuerzo que ha hecho Brahim con su trabajo, con su magia y esta hermosa infraestructura que hoy día nos pone a disposición de nuestra comuna, de nuestra región, donde vamos a poder tener la posibilidad de acceder a disfrutar de verdaderos espectáculos de la magia, creo que es un tremendo honor para nuestra región, para nuestra comunidad. Creo que el trabajo que él ha realizado con el tiempo, en la medida que ha ido avanzando, creciendo y desarrollándose, en lo que tanto le gusta, que es la magia, vinculado al tema del espectáculo, creo que la verdad es que nos debemos sentir muy contentos porque sé que vamos a disfrutar de este escenario muchas veces con distintos espectáculos que él nos va a poder entregar. Aparte de desearle a Brahim, digamos, que cumpla muchos, muchos años más, la verdad es que este espectáculo me ha sorprendido porque es realmente extraordinario, el local es maravilloso, es completísimo y me alegro mucho de tener la oportunidad de compartir con Brahim estos 50 años y la inauguración de este hermoso local. Sigo trabajando, sigo bailando, sigo entrenando como la primera vez y he podido estar en los 50 años de mi cuñado Brahim y hace muchos años atrás le dije, cuando tenga 50 voy a bailar. Espero en Dios seguir así hasta el último día de mi vida. Ha sido un programa espectacular, redondo, de amor, de entrega, de dedicación, de arte, de la ilusión, de la magia, que nunca se termine la magia y realmente esta región es una región privilegiada, de naturaleza, de amor. Espero seguir volviendo todos los años de mi vida un tiempo en esta ciudad. Qué privilegio le brinda la vida a Brahim de poder disfrutar los 50 años con todos sus familiares y darse este tremendo gusto que de verdad uno como mago, como artista, anhela tener un teatro con una técnica tremenda que tienen hasta incluso canales de televisión. Ustedes verán la técnica que tiene acá. Luce de todo tipo, tiene switch de televisión. Tremendo, tremendo orgullo poder ser amigo de él, poder actuar acá en su casa, ser el primer artista en presentarnos acá. Los felicito, de verdad. Sé que van a venir muchos magos acá y como dijo él en un comienzo, espero que la gente de Coyay que lo apoye y vengan a ver los eventos que se van a hacer acá porque van a estar muy buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!